qué tal amigos cómo les va si estamos grabando lo que pasa que como es una clase de iluminación no hay nada mejor que no prender la luz al principio entonces vamos a aprender lo que llamamos una luz de trabajo en este caso es una luz de tuxteno está pegada a un dimmer por ende primero vamos a verla muy bastante caliente 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 y a medida que le voy dando electricidad a través del dimmer ella llega a su mayor luminancia pero y como vemos es nuestra amiga liné muchas gracias liné gracias otra vez porque es como les he dicho es muy difícil iluminarse uno mismo a ver tengo que grabar en la otra cámara discúlpenme esa y te voy a pedir liné que aplaudas así frente a la cámara como señal de sincronismo perfecto bien entonces qué podemos ver podemos ver que hay una iluminación bueno desde el techo como es la mayoría de las iluminaciones este y qué francamente como la cortina de atrás es blanca se ilumina más la cortina y ese es el problema con las luces normales que no tienen una calidad cinematográfica entonces vamos a aprender una pequeña luz que tenemos de frente lo que llamo una luz frontal que hay gente que le dice el fotomatón cierran los ojos siempre cuando prendan las luces le piden al talento que cierre los ojos gracias liné ya lo puedes abrir no veas directamente a la luz sigue viendo la cámara este apago nuestra luz está de relleno y aquí ven una pequeña luz como la que te ponen más o menos cuando te vas a sacar la cédula si es difícil porque es una luz frontal como ven esa cara aparte de esa sombra que tiene atrás no tiene ninguna sombra no tiene ninguna sombra pero la mayoría de los rostros cuando los iluminas así no se ven bien y es por eso que uno siempre sale tan mal en esas fotos de cédula entonces la primera luz que uno aprende voy a apagar esta y voy a aprender lo que llamamos nuestra luz principal o luz clave o luz de modelaje o luz de modelaje o en inglés como se le dice porque hay varios términos que van a escuchar en inglés no sé eso no los debe preocupar en inglés se le dice key light por eso luz clave ves y esta es una luz que en esta ocasión la hemos puesto a 60 grados del frente si estuviese totalmente de lado fueran 90 grados 45 grados es la mitad que es donde normalmente se pone esa luz entonces como vemos te da una iluminación este que es la que llaman Rembrandt porque Rembrandt bueno porque Rembrandt fue un pintor holandés y se reconoce la iluminación Rembrandt porque viene nada más de un lado por supuesto en aquella época usualmente posaban a los modelos al lado de una ventana y eso y todavía hoy en día las ventanas son maravillosas y se crea ese pequeño triángulo en el lado de la sombra se crea un pequeño triángulo de luz bueno eso es lo que llaman la famosa luz Rembrandt ahora después de esta luz de modelaje uno normalmente pone una luz de relleno llamada en inglés es fill light y después les muestro en fotos o simultáneamente cuando ustedes lo vean ya van a estar editadas las fotos de cada luz que estamos poniendo esto es lo que llaman una total light y la estoy usando con un paraguas para que me dé justamente un relleno entonces la vamos a prender de nuevo le pedimos a la modelo que cierre los ojos y ahí está verán que esto le quita bastante de las sombras pero sin embargo sigue habiendo una luz clave o de modelaje y una luz de relleno entonces aquí tenemos una luz bastante normal como para hacer bueno para hacer muchas cosas como para hacer un vídeo educativo está perfecto para hacer yo para hablar sobre la historia del cine de estas cosas que nosotros hacemos perfecto sin embargo si tú quieres dramatismo y por eso es que tenemos una actriz y no una modelo entonces vamos a querer unas luces menos planas pues porque esto aunque no es totalmente plano hay una luz más fuerte que la otra sigue siendo bastante plano para eso y esta es otra cosa que vean que como esta luz es de relleno pues mira me iluminó totalmente la cortina también he puesto aquí justamente para ese caso lo que llamamos una bandera una bandera que la idea de la bandera es quizás en algún momento aparece el encuadre bueno habría que mover el encuadre ahí viene pero la idea es que tape esa luz no sé si lo ven que tape un poco la luz en la cortina entonces claro ahí no tuviese que reencuadrar la idea no es que se vea la bandera en tu encuadre vamos a hacer un pequeño zoom y donde nos quedamos nada más con el televisor y ahí vamos a ver qué tanto podemos quitar esa sombra sin querer ahí está entrando ahí y uno siempre debe cuidarse porque hay cosas que no ve ahorita estamos monitoreando a través de de un televisor y entonces bueno siempre es bueno recordar que a veces esos televisores cortan parte de la imagen y bueno ustedes también en sus casas después en la postproducción pueden recortar cualquier pedacito de cosa micrófono que entre una cosa siempre puedes recortar un poco ojo no ampliar porque empiezas a perder calidad entonces ya vieron que si bien la luz de relleno está haciendo a mí no me gusta personalmente porque yo busco una iluminación aprovechando al inet más dramática así que la voy a apagar nos quedamos con la luz clave y bueno y ahorita voy a montar lo que llamamos el backlight o contraluz contraluz backlight o contraluz y ahora nosotros estamos viendo esa luz que es un poco azulada porque es azulada bueno primero usamos algunas gelatinas azules pero sobre todo porque las luces de allá atrás son o luces si todas son led tengo yo creo que tres mentira cuatro lámparas led uno es un bombillo normal y todas tienen su filtrico azul y entonces ve ya eso es diferente ahora incluso sin tener que rellenar ya se ve bastante más artístico aquí pudiese una escena en una casa que pudiese ocurrir cualquier cosa de nuevo la iluminación es muy importante pero no lo es todo si usted no tiene una buena dirección de arte siempre se va a ver como una buena iluminación sin dirección de arte así que es la dirección de arte de la mano del director de fotografía y ahora yo me voy a tomar el permiso de prenderle lo que llaman otro contraluz en este caso este contraluz es un contraluz que viene desde un punto más oblicuo y se le llama kicker kicker entonces esto ya le da algo como más interesante y sin embargo todavía le hace falta como otra luz si no es que voy a usar la luz de relleno que es una luz pudiese ser otro kicker con otro color vamos a ver cómo funciona uno ya debe tener varias luces montadas para que cuando venga tú tu actriz o tu modelo pues no la hagas esperar mucho entonces esta luz de contorno y tenemos el pequeño kicker en el cabello que también se le dice a veces luz luz de cabello y sigue siendo un contraluz si a gente le dice luz de pelo pero eso creo que suena muy feo entonces si quisiéramos podemos ahora que tenemos esta luz tan maravillosa agregar esa luz de frente por favor Linet cierra los ojos abre los ojos efectivamente darle luz en los ojos claro es difícil pero esta es la luz trata de ok la idea es nunca ver a los focos sé que es difícil cuando está al lado de la cámara pero tú por ejemplo pudieses ver un poquitico más allá ahora esta luz te va a dar ese brillo en los ojos que bueno usaban muchísimo en tú sabes en estas películas en blanco y negro así que le echaban incluso a los filtros le echaban un poquito de vaselina alrededor para que bueno primero tapar las imperfecciones de la actriz y para darles ese no tuya Linet de las actrices de los años 20 y años 30 y los años 40 también entonces cada actriz tenía su fotógrafo o cinematógrafo favorito porque la hacía ver más bella le conocía a los le conocía a los defectos le conocía las virtudes ya entonces bueno este es el pequeño ejercicio que hemos hecho para ustedes y por supuesto ahora en postproducción le voy a pegar todas las luces que usamos hoy hiciste alarde de luces porque si quería enseñarles las luces que tienen varias universidades y que lamentablemente hoy o en esta temporada por la pandemia no las tienen ustedes disponibles pero ya cuando estén haciendo cursos más elevados pues si van a contar con todos esos productos ojo yo no hago publicidad de productos porque no me pagan si me pagaran pues si quien no quiere un dinerito extra ok muchísimas gracias Linet despídete de mi gente muchas gracias muchas gracias cortamos aquí un aplauso final por si acaso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso